Hay algo en lo que están de acuerdo todos los estudiosos de la filosofía de Platón y es en la importancia de esta palabra, la palabra idea, que viene a caracterizar el conjunto del pensamiento de este gran hombre. Las ideas tienen que ver con toda la filosofía de Platón, tienen que ver con la ontología, es decir, con la descripción, análisis o estudio de qué es lo que constituye la realidad. Recordemos que esta pregunta es la que viene desde el tiempo de los presocráticos. Al inquirir por la Arjé, lo que están buscando es el principio constitutivo, cuál es, digamos, en su última explicación, qué es la realidad. Entonces, la ontología se refiere al estudio de la realidad, de qué está hecha la realidad. Recordemos que para ellos la realidad no es únicamente lo material. No padecen ellos del prejuicio materialista que es muy propio del cientificismo. Ellos no padecen de ese prejuicio. Por eso, miran la realidad en una complejidad que no suele ser frecuente en siglos posteriores. Entonces, ontología quiere decir eso, estudio de la realidad. Y vamos a ver que la teoría de Platón sobre las ideas tiene que ver con la ontología. Porque es como si Platón dijera, la verdadera realidad son las ideas. Ya tendremos que explicar qué entiende él por ideas. Pero estamos por ahora diciendo que esa palabra, esa categoría idea, tiene que ver con el conjunto del pensamiento platónico, incluyendo, en primer lugar, la ontología. La verdadera realidad son las ideas. Esa sería la frase ontológica que tendríamos que poner en el lugar donde está esa línea azul. Las ideas, por supuesto, tienen que ver con la epistemología. Si la ontología trata de responder a la pregunta, ¿qué hay? ¿qué es la realidad? ¿qué es lo que existe? ¿o qué es lo que es, en verdad? La epistemología trata de responder a la pregunta sobre el conocimiento. ¿Cómo conocemos? ¿qué es conocer? ¿qué es verdadero conocimiento? Una vez más, la palabra idea es central si vamos a las respuestas de Platón. Porque el verdadero conocimiento es el conocimiento que alcanza el nivel de las ideas. Hay un conocimiento inferior, que es el conocimiento sensible. Pero el conocimiento sensible no es verdadero conocimiento. Sobre eso vamos a comentar en la segunda parte de este estudio. Entonces, las ideas tienen que ver con la ontología, es decir, con la pregunta ¿qué es la realidad? Porque según Platón, la realidad verdadera son las ideas. Las mismas ideas tienen que ver con la epistemología, porque el verdadero conocimiento es llegar al mundo inteligible, que es el mundo de las ideas. Las ideas tienen que ver con la antropología. Antropología, por supuesto, significa estudio del ser humano, estudio del hombre, y tienen que ver con la antropología, porque cuando nosotros examinamos nuestro propio ser, encontramos que estamos abiertos al conocimiento sensible, obviamente, pero también estamos abiertos al conocimiento inteligible. Entonces, el ser humano, para descifrarse, para entenderse, en su más profunda realidad, necesita descubrir su capacidad de conocer las ideas. Es una concepción parecida a la que presentará unos siglos después Santo Tomás, cuando dice que el ser humano es horizonte, como ya lo recordábamos en alguna de estas charlas. Entonces, el mundo de las ideas es un mundo al que nosotros tenemos acceso, y es el mundo donde nosotros alcanzamos nuestro propio ser. Podría decirse, todo esto según Platón, por supuesto, podría decirse que el ser humano que no alcanza, que no asoma a ese mundo, que no llega a ese mundo, en realidad está encadenado en la caverna, por seguir con esa famosa comparación, que en cierto modo, es el resumen de la filosofía de Platón. Entonces, la plenitud del ser humano está en el camino de las ideas, y por eso, esas mismas ideas tenemos que ligarlas con la antropología. Y por supuesto, lo que tiene que ver con el ser humano, tiene que ver con la sociedad de los seres humanos, es decir, tiene que ver con la política. La palabra política proviene de polis, que es el nombre de la ciudad, como la entendían los griegos. La ciudad entendida a la manera griega no es simplemente un conjunto de urbanizaciones o calles, la ciudad es la unidad mínima de vida humana autónoma. Me parece que esa definición es útil, ya que los veo tan atentos con sus apuntes. Polis no es simplemente ciudad, polis es la unidad mínima de vida humana autónoma. ¿Qué queremos decir con eso? Queremos decir que el ser humano individualmente considerado no es autosuficiente. Una familia considerada ella sola tampoco es autosuficiente. ¿Por qué no es autosuficiente? Porque hay cosas que no va a poder hacer la familia. No va a poder proveerse de todo lo que necesita. La familia necesita vestido, alimento, educación. Entonces, la pregunta que se hacen estos antiguos griegos y que está muy ligada a su propia historia es ¿cuál es la unidad mínima que sí es autosuficiente? Y para ellos la respuesta es la polis. La traducción usual de la palabra polis cuando uno hace referencia al mundo griego es ciudad-estado. Porque ellos miraban a la ciudad no únicamente como una agrupación que formaba parte de una estructura más amplia que sería el país, sino que para ellos cada ciudad era autosuficiente y por eso cada ciudad era como cabeza de una especie de pequeño imperio, de pequeño reino. Lo que pasa es que la palabra reino no es adecuada porque ellos no tenían reyes y la palabra imperio tampoco es adecuada porque tampoco tenían emperadores. La forma de gobierno de la cual se sentían muy, muy orgullosos especialmente los atenienses es una forma democrática y esa forma democrática es propia de la ciudad y entonces la ciudad es autosuficiente. Podemos decir que un signo elocuente de la autosuficiencia de la ciudad es que tiene capacidad de educar a los suyos, tiene capacidad de formar a su gente y tiene capacidad de tomar sus propias decisiones y resolver sus problemas. Por eso para ellos van a ser muy importantes los conceptos de escuela y los conceptos de agora. El agora, la plaza pública, es el lugar donde se discuten los problemas de la ciudad y es el lugar donde se toman las decisiones. Es el lugar donde se hacen las asambleas solemnes y es el lugar donde se realizan también los juicios. Un juicio con valor penal, quiero decir, no podía realizarse en cualquier sitio, tenía que ser en esa plaza pública, tenía que ser en el agora. Pero además de la institución del agora está lo que llamamos las escuelas, la conciencia de que es necesario formar a los jóvenes, es necesario introducir a las nuevas generaciones en los mismos conceptos, en los mismos principios y valores que han tenido los mayores. Por eso, la escuela, escuelas de pensamiento, escuelas de filosofía, son algo supremamente importante dentro de esta cultura griega. ¿Qué tiene que ver esto con las ideas? Las ideas, según Platón, solamente cuando la política se hace en el terreno de las ideas, es decir, en el terreno de lo que es verdadero, lo que es firme, lo que es bueno, solamente cuando la política se hace desde ese ángulo, cumple con su verdadero propósito de servir a la vida humana y de propiciar, o mejor, de hacer posible que cada polis sea lo que tiene que ser, unidad mínima de vida humana autónoma. Así que, si se pierden las ideas, algo así como si nosotros dijéramos en nuestro lenguaje, si se pierden los principios, la política se vuelve un asco. Entonces, para Platón, eso se traduce en que si no hay ideas, si las ideas no están en el discernimiento político, la polis va a la ruina. De este modo, se puede comprender por qué el concepto o la teoría de las ideas es completamente central. No hay algo que sea más importante en el conjunto del pensamiento platónico, nada más importante que las ideas. Para poder asomarnos a lo que Platón entendía por ideas, debemos hacer algunas aclaraciones. idea no se refiere simplemente a un contenido mental, como cuando uno dice, por ejemplo, tengo la idea de irme de vacaciones o tengo la idea de cómo hacer una máquina o tengo la idea de cómo reorganizar mi comunidad. No es un simple contenido mental. ¿Cómo podemos llegar entonces a lo que es una idea? Indudablemente tiene que ver con conocimiento. Etimológicamente está vinculado con un verbo griego que significa ver. Aiden quiere decir lo que se ha visto o lo que se vio. en la frase famosa que se me ha quedado grabada, la frase famosa del Evangelio de Juan, cuando entran primero Pedro y luego Juan al sepulcro, dice el evangelista Kai Aiden Kai Episteusen y vio y creyó. Aiden. Entonces, ese verbo es el verbo ver y eidos que es el término griego para decir idea tiene que ver con algo que se ve. Algo que se ve puede ser visto de un modo solo sensible o puede ser visto con la capacidad de nuestra inteligencia. Recordemos la diferencia que decíamos entre la inteligencia como simple resolver problemas y la inteligencia como poder hacer preguntas, preguntas que nos ponen en marcha hacia la verdad. Cuando la capacidad nuestra, cuando nuestra inteligencia pregunta y logra ver lo que ve la inteligencia, eso es eidos, eso es una idea. Entonces, una primera aproximación es que lo sensible tiene su propia forma de conocimiento y lo inteligible tiene su propia forma de conocimiento. Y en cierto sentido, toda la propuesta de Platón se puede resumir en aquello que escribíamos en alguno de estos tableros, un camino, una peregrinación. Lo que propone Platón es un camino que va del conocimiento sensible al conocimiento inteligible, de aquello que simplemente ve en los sentidos a aquello que logra ver la inteligencia. Cuando la inteligencia logra ver, eso que ve es un eidos y ese eidos que ve la inteligencia pues es un bien que permanece y que supera lo puramente sensible. Esa es una aproximación a lo que es eidos. ¿Qué relación tiene entonces lo sensible con lo inteligible? porque si puedo conocer de un modo sensible y puedo conocer de un modo inteligible yo no soy dos personas entonces quiere decir que debe haber alguna relación entre lo sensible y lo inteligible. Esa palabra es clave la palabra participación. Participación quiere decir que el mundo inteligible o el mundo de las ideas de algún modo se deja conocer a través de lo sensible. Literalmente ¿qué quiere decir participación? En latín viene de parte capere que quiere decir toma parte tiene algo de entonces el mundo sensible tiene algo de algo de qué tiene algo del mundo inteligible es aquí donde vamos a tener que utilizar varias imágenes de la matemática también de otras partes pero la matemática es particularmente útil en esto consideremos un objeto tan sencillo como para nosotros puede ser una tapa de una botella si nosotros preguntamos qué forma tiene la tapa de la botella diremos que es redonda o diremos que es un círculo es un círculo pero si yo examino con más detalle esta tapa descubro que no es un círculo perfecto porque la definición de círculo es un conjunto de puntos que pertenecen a un mismo plano y que están a la misma distancia de otro punto llamado el centro pero si yo examino cuidadosamente con un microscopio quizás no necesito ni demasiado aumento me doy cuenta que hay algunos de estos puntos de este borde que están una décima de milímetro más lejos del centro entonces la tapa tiene algo del círculo pero no es exactamente un círculo la tapa me ayuda a descubrir lo que es un círculo pero una vez que he descubierto lo que es el círculo cuando vuelvo a la tapa descubro que esta tapa no es un círculo observa cómo funciona esta dialéctica porque es nuestro primer ejemplo de dialéctica observa cómo funciona lo sensible me hace descubrir lo inteligible lo inteligible me hace criticar lo sensible de manera que gracias a la tapa yo llego a descubrir lo que es un círculo pero gracias a que sé que es un círculo sé que la tapa no es un círculo entonces la tapa me lleva al círculo pero al mismo tiempo el círculo me hace descartar la tapa ese procedimiento dialéctico por favor escríbanlo con sus propias palabras porque eso es lo esencial de la propuesta platónica observemos que no se trata de una maldad de lo sensible más bien se trata de una insuficiencia de lo sensible esto tiene que ver con lo que conversábamos en nuestra primera reunión no confundamos por favor el dualismo platónico con el dualismo maniqueo son dos cosas diferentes el dualismo maniqueo el propio del libro de las dos causas que es como la biblia de los maniqueos el propio de los cátaros allá en el tiempo de nuestro padre santo domingo el dualismo maniqueo mira a la materia como mala es decir como fuente de perversión como fuente de equivocación como fuente de maldad platón no mira las cosas así platón más bien mira lo material como un recurso que es útil a nuestra condición humana un recurso que nos eleva a lo inteligible por supuesto una vez que estamos en el nivel de lo inteligible pues al volvernos hacia lo sensible lo descubrimos insuficiente descubrimos que no es suficiente entonces que diremos del círculo tal como aparece en esta etapa pues vamos a decir que este es un círculo pero un círculo imperfecto un círculo insuficiente o vamos a decir que esta etapa participa recuerde lo que significa la palabra participa tiene algo de esta etapa tiene algo de círculo pero no es un verdadero círculo ese descubrimiento matemático se puede aplicar a muchísimas otras cosas a platón no le preocupaba menos el tema de la justicia que el tema de la matemática de hecho le preocupaba muchísimo más el tema de la justicia no hay ninguna obra tan extensa como la república como el diálogo la república que entiendo yo que es el más largo no hay ninguna obra tan extensa como la república que se refiera simplemente a matemáticas donde es claro que su preocupación estaba más en las cosas propias de la polis pues bien en la polis podemos hacer el mismo análisis un joven ateniense se acostumbraba desde relativamente chico a escuchar argumentos y a ver a los adultos tomar decisiones y muchas veces en el curso de esas largas deliberaciones argumentos con toda la retórica con toda la potencia dialéctica de muchos de los que allí participaban muchas veces sucedía que un joven como Platón podía sentir aquí se hizo justicia pero aquí no se hizo verdadera justicia supongamos el caso de una persona que ha robado y que para robar termina matando al dueño de esa casa es decir estamos ante un doble crimen pero es una persona que tiene importantes padrinos como decimos en Colombia tiene gente influyente que lo quiere proteger y entonces se hace un juicio público a este hombre y se le castiga solemnemente por su crimen de haber robado pero no se le castiga por lo que sería mucho más grave por el homicidio que ha cometido finalmente después de largos argumentos se le condena vamos a suponer se le condena a la cárcel y vas a estar en la cárcel digamos cinco años por el robo que hiciste y hablan y hablan del robo pero no se volvió a mencionar lo que era mucho más grave el asesinato el homicidio un joven inteligente como Platón ve lo que pasa y se da cuenta que ahí se hizo algo de justicia pero no se hizo verdadera justicia de hecho se cometió en cierto sentido una injusticia contra aquella familia que perdió un ser querido entonces lo mismo que la tapa y el círculo también en el caso de la justicia la persona puede decir esto que veo en mi pueblo él no diría en su pueblo sino en mi polis esto que veo en la polis es justicia o sea esto me hace pensar en la justicia así como la tapa me hace pensar en el círculo esto me hace pensar en la justicia pero la verdadera verdadera justicia una justicia que fuera digna de ese nombre no hubiera dejado pasar a este señor simplemente con una historia de un robo sin haber mencionado el crimen gravísimo que cometió el del homicidio entonces ese es el modo como se pasa de lo sensible a lo inteligible y de lo inteligible a lo sensible yo termino descubriendo que lo inteligible es participado por lo sensible es decir termino descubriendo que en lo sensible hay algo de entonces de estos descubrimientos Platón saca consecuencias muy profundas y de muy largo alcance si yo veo por ejemplo que en 10 años de juicios hechos en público en el ágora de Atenas si yo veo que en 10 años unas veces más y otras veces menos se ha aplicado la justicia dentro de mí hay claridad la justicia existe sino que a veces la aplicamos más y a veces la aplicamos menos a veces honramos lo que es justo y a veces deshonramos lo que es justo la multiplicidad de las instancias sensibles contrasta con la estabilidad y la perfección de lo inteligible esa frase si no la dijo así exactamente Platón es o intenta hacer una descripción de su pensamiento la repito la multiplicidad de las instancias sensibles contrasta con la unicidad y permanencia de la instancia inteligible entonces yo me doy cuenta que la justicia existe la justicia existe y sé que la justicia existe aquí vamos a dar un paso interesante sé que la justicia existe porque frente a la justicia descubro las imperfecciones las limitaciones de las aplicaciones de justicia que encuentro en la polis es como si yo pudiera tener dentro de mí algo que no existe en la realidad así como yo puedo tener dentro de mí el concepto perfecto de lo que es un círculo pero si yo busco círculos digo a ver esto no es exactamente un círculo luego le pido al mejor pintor que yo conozca ahí tienes ese tablero dibujame un círculo perfecto y utilizo el mejor instrumento de medición y digo no ni siquiera el mejor pintor puede hacer el verdadero círculo entonces me doy cuenta que dentro de mí hay algo que no está afuera yo soy capaz de entender algo de ser juzgado por algo de tener acceso a algo que no encuentro sensiblemente yo sé lo que es un círculo pero podría recorrer toda la Grecia podría recorrer el mundo entero y jamás voy a encontrar un círculo perfecto podría recorrer ciudades y ciudades países y naciones y donde voy a encontrar que hay una justicia perfecta podría recorrer de nuevo razas y países y donde voy a encontrar la alegría perfecta o la mirada perfecta o la sonrisa perfecta o la belleza perfecta y sin embargo a la luz de eso que hay en mí pero que no está afuera yo soy capaz de decir ese no es un círculo perfecto esa no es justicia perfecta esa no es belleza perfecta entonces ¿qué hay dentro de mí? ¿qué ha sucedido dentro de mí? para que yo pueda juzgar lo sensible ¿a la luz de qué juzgo yo lo sensible? a la luz de un círculo que no existe en lo sensible yo juzgo lo sensible a la luz de una justicia que no he visto nunca en ningún país juzgo la justicia de mi país a la luz de una belleza que no he encontrado en ningún hombre ni mujer puedo decir este rostro no es perfectamente bello o esta figura no es perfectamente hermosa esa es la idea del origen de las ideas ustedes se dan cuenta que no es entonces simplemente un acontecimiento del conocimiento un acontecimiento en el conocer Platón está convencido de la realidad ontológica de las ideas la idea existe de hecho de hecho la idea es más real que lo sensible ¿por qué? porque lo sensible es variable es un poco lo que encontramos en el diálogo Teeteto lo sensible es variable es transitorio es accidental es contingente entonces ¿qué vamos a considerar más permanente? vamos a considerar más permanente una tapita de estas que mañana tal vez no existe porque fue triturada para ser reciclada utilizamos ejemplos de nuestra época voy a considerar esta tapita como más real sabiendo que esta tapita mañana mañana no existe y si tomo la figura que hizo aquel pintor mañana no existe eso es más real o es más real el círculo la matemática tiene de nuevo tremenda importancia aquí porque cuando se demuestra algo en la matemática eso que se demuestra de hecho permanece permanece para siempre se puede demostrar por ejemplo que si yo tengo un círculo tomo dos puntos opuestos o sea los que marcan un diámetro y añado un tercer punto en cualquier lugar del círculo el ángulo que se forma siempre es un ángulo recto ese es un descubrimiento prodigioso trazo un círculo tomo el diámetro y cualquier triángulo que yo haga no importa su altura no importa su distancia cualquier triángulo siempre será un triángulo rectángulo es un teorema muy bello de la geometría supongamos que se acabara todo el papel que hay en el mundo ese teorema seguiría siendo cierto supongamos que se mueren todos los que conocen ese teorema en este caso tendría que morirme también yo entonces nos morimos todos los que conocemos ese teorema todo el mundo se murió tres siglos después cuando está olvidado incluso quienes sabían ese teorema por allá un muchacho o una muchacha en un país lejano se queda extasiado frente a un poco de cuero donde está dibujando o un poco de arena donde está dibujando o un poco de tiza con la que está dibujando y dice esto es maravilloso todos los ángulos son rectos entonces lo que está sucediendo es que esa verdad y esa realidad han permanecido así se haya muerto todos se hayan muerto todos los que lo conocían entonces no da la impresión de que las ideas dependan del intelecto vamos a suponer por ejemplo el caso de la justicia hubo una terrible catástrofe mundial y apenas quedaron unos cuantos niños que creciendo como pudieron crecer se volvieron adultos descubrieron que tenían que repoblar la tierra bueno esos nuevos seres humanos como especie de nuevos Adán y nuevas Evas esos seres humanos tendrían que resolver también el problema de la justicia también para esos seres humanos valdría yo no quiero que tú me robes yo no quiero que tú me mientas yo no quiero que tú quites algo que es mío algo que me pertenece entonces Platón está convencido de que las ideas no dependen de que uno piense en ellas esa es la frase clave las verdaderas ideas no dependen de que yo piense en ellas la idea perfectísima de lo que es bueno no subsiste porque yo piense en lo bueno si me muero yo la bondad sigue y si te mueres tú y todos los que pensamos en la bondad y llegare otra generación de seres humanos tal vez ellos tendrían que redescubrir las cosas pero llegarían finalmente a que existe algo que significa ser bueno y la bondad que ellos descubrirían sería algo así como volver a encontrar una flor que estaba extinta o que todo el mundo creía extinta con la diferencia de que la flor que parecía extinta es algo que impacta nuestros sentidos mientras que Platón aquí está hablando de algo que no tiene impacto directamente en los sentidos sino que más bien es únicamente participado por el mundo sensible esa es la manera como Platón argumenta observemos que ese modo de hablar lleva a la teoría de los dos mundos ¿no? entonces tiene que haber un mundo sensible y tiene que haber un mundo inteligible es muy difícil hablar de los dos mundos es muy difícil hablar porque yo me acuerdo por ejemplo en mis clases de filosofía cuando empezaba a estudiar estos asuntos me acuerdo un profesor que hacía burla del tema de Platón y que es parte de la motivación por la que yo he querido estudiar este asunto y tratar de exponerlo de otro modo decía este profesor bueno pero ¿dónde estaría ese mundo de las ideas? a ver ¿dónde está? Platón decía que estaba más allá del firmamento ¿no? esa era la expresión suya Uranos es el cielo entendido como firmamento el hiperuranio es más allá más allá del firmamento pero fíjate que más allá del firmamento no es una ubicación sensible si hay algo que caracteriza el mundo de las ideas en Platón es que precisamente por sus características de permanencia no pueden tener ni una localización ni una época porque lo que tiene un tiempo y un espacio son las cosas las cosas sensibles esas son las que tienen un tiempo y un espacio esas son las que tienen una localización y una época entonces hacer la pregunta ¿dónde está el mundo de las ideas? ¿será que si me voy en un cohete y viajo a gran velocidad llegaré un día a ver oh esta es la belleza pura oh esta es la justicia pura esa es una caricatura tonta es una caricatura ridícula es lo mismo que decir bueno ¿qué longitud tiene un litro de leche? ¿eso qué significa? a ver ¿qué significa esa pregunta? ¿qué longitud tiene un litro de leche? alguien podría decir no pues si yo pongo gotita 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 eso es absurdo la leche no se mide en una longitud la leche se mide en peso o se mide en volumen entonces las personas que están pensando en que es ridícula la teoría de Platón porque nunca se puede llegar al mundo de las ideas están haciendo un cortocircuito porque están tratando a las ideas como si fueran algo sensible y por supuesto si yo construyo un pensamiento que es contradictorio y luego no lo encuentro ese no es motivo para decir que eso no existe si yo construyo en mi mente mire háganme el favor de encontrarme un círculo que sea perfectamente cuadrado o en su defecto un cuadrado que sea perfectamente circular como la idea incluye contradicción eso no se va a encontrar nunca pues eso es lo mismo que sucede cuando la gente describe el mundo de las ideas de Platón como si Platón hubiera sido un tonto que está proponiendo una cosa contradictoria consigo misma es decir como si Platón estuviera diciendo el mundo de las ideas no tiene tiempo y no tiene espacio pero si vamos lejos si lo vamos a encontrar es ridículo porque si vamos lejos ese es un lugar y si vamos vamos en un tiempo y las ideas no tienen lugar ni tienen tiempo una cosa que me llama mucho la atención de Santo Tomás de Aquino y ustedes lo pueden mirar en la primera parte de la Suma Teológica es que para sorpresa mía por lo menos cuando empecé a estudiar la Suma Santo Tomás toma en serio el tema de las ideas yo pensé como a mí me habían dicho que Platón era maniqueo y que Santo Tomás únicamente iba a hablar del ser humano de modo unitario y antidualista yo pensé que Santo Tomás nunca va a hablar de ideas porque esa es una herejía dualista platónica perniciosa que ha debido ser extirpada de la raza humana hace tiempo no señor de las primeras cosas que Tomás de Aquino estudia al referirse a cómo es Dios una de las primeras cosas que estudia es hay ideas en Dios y el concepto de idea que tiene Tomás es este concepto se refiere al mundo inteligible se refiere a lo que es permanente se refiere a lo que va más allá del tiempo y del espacio y la pregunta de Tomás es esa entonces en este campo como en otras sorpresas que ustedes se llevarán si estudian en serio a Santo Tomás en este campo uno se queda asombrado porque resulta que Santo Tomás es profundamente platónico en la teoría del conocimiento a mí me vendieron la teoría de que Santo Tomás era básicamente aristotélico eso es cierto la descripción de entendimiento posible y de entendimiento agente está tomada clarísimamente de Aristóteles pero no se te olvide que la obra del entendimiento agente según Santo Tomás es una participación de la capacidad cognitiva de Dios o sea que esta palabra la misma de Platón está presente en la teología de Santo Tomás o sea que mirar a Santo Tomás simplemente como una especie de cristianizador de Aristóteles se queda corto y no le hace tampoco toda la justicia a Aristóteles o sea por una parte se excede porque ese no es todo Aristóteles y por otra parte se queda corto porque a Tomás no le interesaba ser fiel a Aristóteles le interesaba ser fiel a lo que él llegaba a conocer como más cierto como verdadero entonces cuidado fíjese cuántas cosas hay que evitar yo voy a reservar esa última columna del tablero para que hablemos la cantidad de malos entendidos que hay sobre el platonismo y uno de los peores que me lo he encontrado en varios artículos haciendo investigación sobre esto que me lo he encontrado en internet en varios artículos es que de inmediato cuando hablan de dualismo presentan las cosas como una realidad que está o sea como la realidad está en dos pisos y entonces nosotros vivimos en el piso primero pero toca ir al piso segundo esa metáfora es desastrosa o sea hay metáforas hay comparaciones que pueden ser útiles pero una que no es útil para hablar de platón es la del edificio de dos pisos eso es es desastroso ¿por qué? porque cuando hablas de una edificación estás hablando de un desplazamiento temporal y espacial que es exactamente lo que no sucede la importancia que yo le veo a esto desde el punto de vista de una antropología cristiana es que las mismas burlas y las mismas interpretaciones pobres y las mismas comparaciones ridículas que se utilizan con platón se utilizan con el alma y se utilizan con los espíritus y se utilizan con Dios mismo en el ambiente intelectualmente raquítico en el que solemos vivir sobre todo en las universidades es aterrador es aterrador encontrarse gente que tiene una montaña de conocimientos en sistemas o en matemáticas o en geología o en física pero no tienen ni el ABC de estos conceptos entonces cuando hablan de su campo de especialización llámese finanzas geología física bioquímica pueden ser bastante respetables pero cuando toman las palabras que tienen que ver con nuestra fe o que tienen que ver ni siquiera hablo de la fe que tienen que ver con estos desarrollos filosóficos son francamente un desastre ¿por qué? porque ¿cuál es la idea que suelen tener muchos docentes universitarios no sólo en universidades comunistas y ateas sino en universidades capitalistas del más alto rango no diré nombres es la idea es que el alma es algo así como un vientecillo como un gasecillo como una sustancia que se pasea por el cuerpo y por eso uno de estos filósofos modernos con bastante perspicacia describió el dualismo antropológico como un fantasma dentro de una máquina el cuerpo sería la máquina cuyo funcionamiento se puede explicar enteramente en términos de química y de física y a eso que en sí mismo es completo tú que eres un creyente porque es un atrasado porque no has aprendido lo que es la ciencia le sigues añadiendo un vaporcillo una especie de gas que habita ¿dónde está esa alma? la pregunta ¿dónde está esa alma? es una pregunta tan ridícula como ¿dónde está el mundo de las ideas? y si tenemos que ir en un cohete al mundo de las ideas mi respuesta favorita quienes preguntan ¿dónde está el alma? mi respuesta favorita es te respondo si me dices ¿dónde está el teorema de Pitágoras? por eso creo que es muy importante el ejemplo matemático Platón no veía las matemáticas como la mejor forma de razonamiento es elevadísima es preparatoria pero para él la mejor forma de conocimiento era esto otro que se llama la dialéctica la dialéctica esa es la gran forma de conocimiento para Platón entonces observa las consecuencias que esto tiene cuando la gente empieza a hablar ¿de dónde está el alma? a ver y si yo entro por ejemplo por el miocardio ahí hay un pedacito de tu alma ahí está me encuentro una almita chiquita palpitando tal vez o si me voy por tu cerebro arribita de la hipófisis y debajo de la glándula pineal ahí encuentro tu famosa alma ¿dónde está tu alma? ese lenguaje ese lenguaje no merece sino desprecio a esas personas solo se les puede responder diciendo mira hazme el favor dime una cosa ¿dónde está el teorema de Pitágoras? dime ¿dónde está ¿dónde está el conjunto de los números primos? ¿dónde está? las comparaciones matemáticas repito son bastante útiles se ha demostrado ya desde la época de los griegos entiendo que Euclides mismo tiene una demostración muy brillante sobre por qué los números primos son infinitos la secuencia de números primos es infinita entonces yo le pregunto a alguien ¿dónde están los números primos? ¿dónde están? ¿dónde? ¿dónde? muéstramelos y entonces el otro me dice mira sabemos que los números primos pues son infinitos no ¿dónde están? muéstramelos ¿por qué tengo que creer en algo que no veo? tú eres científico se supone que solo crees en lo que ves muéstrame los infinitos números primos no yo tengo un teorema que dice que hay infinitos ¿dónde está tu teorema? está sobre ese papel no seas tonto el papel tiene las ideas ¿el teorema dónde está? ¿dónde está el teorema? es absurdo porque el teorema solo existe como armazón de ideas ¿y las ideas dónde están? pues ese es el problema ese es el problema por eso santo Tomás de Aquino no elude el problema de las ideas hay un aspecto que es menos brillante en la filosofía platónica y con ese vamos a cerrar esta primera parte de nuestra exposición ¿de qué manera se da la participación de lo inteligible en lo sensible? Platón da una respuesta narrativa religiosa para Platón hay una especie de deidad no es exactamente un dios como los dioses del Olimpo pero es como un ser divino o semidivino como un intermediario al que él llama demiurgo y el papel del demiurgo es el trasladar es el traer esa participación el realizar esa participación recordemos yo creo que esto puede ser importante recordemos que los griegos no llegaron nunca a la idea de creación para ellos la idea de creación no está para ellos la naturaleza cuyo nombre griego es physis para ellos la naturaleza es un dato permanente y eterno la physis entonces el problema que se plantea Platón no es el origen de las cosas como nosotros pensar de donde salió el universo y responder a partir de la fe Dios creo el universo de la nada no eso no entra en el horizonte de pensamiento griego ni es una pregunta que se hacen ni por supuesto es una respuesta que encuentran entonces dado que para ellos en la concepción de ellos la physis es algo permanente es algo que está siempre ahí que es lo que hace el demiurgo el demiurgo toma un algo una especie de materia sin forma una especie de material básico es interesante porque esta idea la toma después Aristóteles cuando habla de materia prima cuando Aristóteles habla de materia prima está pensando en esto mismo es una materia sin forma esa idea de que hay algo sin forma y de que a partir de aquello que no tiene forma se puede llegar a algo que tiene estructura eso no es original de Platón eso ya existía en los presocráticos acuérdense que uno de ellos no me acuerdo si era Anaximandro hablaba que de la Arje como el Apeirón es decir lo que es indeterminado lo que es sin forma entonces Platón recoge esa idea del Apeirón de lo que no tiene forma y dice que el demiurgo es el que le da formas el demiurgo sería algo así como un escultor un escultor que plasma sombras de las formas eternas en mayor o menor grado en los distintos seres tales cuales existen por supuesto esta idea del demiurgo no resiste análisis ya cuando entramos en una en un verdadero estudio crítico donde está ese demiurgo quien es ese demiurgo como se demuestra ese demiurgo ya esas cosas obviamente nos devuelven más bien al terreno de la mitología pero es interesante que esta teoría de las formas que son responsables de la existencia específica y particular de la realidad esto lo toma Aristóteles es decir aunque no se hable de demiurgo Aristóteles no cree en demiurgo la conjunción de la forma y la materia va a ser la manera como él explica la realidad forma y materia o lo que se llama ilemorfismo porque ile es materia morfe es forma el ilemorfismo aristotélico indudablemente hunde sus raíces en este tipo de estructura porque otro nombre que tienen las eidos que tiene la idea es forma son formas bueno yo creo que llegamos hasta ahí nos damos cuenta de cuál es la importancia de el tema de las ideas nos damos cuenta que no es una tontería nos damos cuenta que hay caricaturas que se han hecho del tema de las ideas y nos damos cuenta de que gente tan seria como un Aristóteles o como un santo Tomás quisieron extraer lo mejor de estas intuiciones de Platón y plasmarlo quizás en otro tipo de lenguaje gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio de hoy y siempre por los siglos de los siglos Amén y al Espíritu Santo